Bésame, y bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Y ves, bésame mucho, que atento en detenerte y perderte después. Bésame, y bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Y ves, y bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Y ves, y bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Y bésame mucho, y que tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Y piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Y bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Y bésame mucho, que tengo miedo tenerte. Que tengo 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 Que tengo